¡Suscríbete al canal! Quería proponerle a Paz que puedan ser amigos, pero Paz no quiere saber nada de Esteban y si va a trabajar a la casa de ellos es solo por sus hijos. ¿Crees tú que en algún momento Paz pueda conocer la verdad acerca de lo que realmente pasó? No te pierdas tu telenovela favorita El amor no tiene receta en punto de las 8 y media de la noche. Envía bien exclusiva por el canal de las estrellas. Recuerda suscribirte a este canal activando la campana de las notificaciones. Soy tu amigo El Flaco y nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho y que estés muy pero muy bien. Antes de retirarme me gustaría invitarte a suscribirte a este canal. Así YouTube te avisará cada que subamos un nuevo contenido. Soy El Flaco y nos vemos en un próximo video.